Atención, enfócame aquí. Yo voy a hacer algo por justicia. En la noche de hoy, yo por este medio, le pido disculpas públicas al general de la policía Camilo de los Santos Viola, en virtud de una denuncia... No de la policía Viola. Está bien, bueno, del ejército, donde sea. En virtud de un pronunciamiento que yo hice aquí la semana pasada. Yo retiro lo dicho y le pido excusas públicamente a él, también a su familia, y de verdad que la persona, el primer amigo que sacó a mí, me dio una información que no era lo correcto. Dijo Mao Zedong, uno de los hombres más grandes que da el universo después de Jesucristo, que aquel que no reconoce sus errores no avanza. Entonces, como nosotros nos equivocamos en aquel pronunciamiento, en aquel programa, hoy estamos resarciendo ese daño moral que le causamos a ese honorable ciudadano. Yo pido que por este medio se le haga justicia también a su caso, que él lo está pidiendo, y que nada, él puede contar con mi apoyo, ya como amigo que hablamos ayer, él y su hermana tienen mi apoyo, tanto él como su familia, son gente de bien, son de San Juan igual que yo, y nada, le pedimos excusas públicamente. Sí, y así también le pedimos, nosotros que tenemos tantos amigos en la Policía Nacional, esa gente que tienen mando, que manejan presupuesto, que también sepan manejarse, y que piensen en su familia, porque a veces es bueno, el dinero es bueno, pero cuando viene la situación, que vienen los problemas, aunque ustedes también sufren cuando tienen que enfrentar la justicia, también sus familiares sufren. Aquí hemos hablado varias veces de un caso que involucra al inspector general de la Policía Nacional, un caso que cuando él estuvo familia ahí como administrador financiero del hospital de la Policía Nacional, lo que dice una auditoría que se realizó ahí, es que hay un déficit de casi 500 millones de pesos. Ah no, porque te rendí cuenta por eso. Entonces se le ha pedido en varias ocasiones al inspector general de la Policía Nacional, al general Cruz Cruz, incluso ayer fui a Higüey, porque prometí que cuando consiguiera ese expediente, iba a ir a la basílica allá, iba a dejar una copia de ese expediente, y así lo hice ayer. Todavía no le ha dicho nada al país, no se ha pronunciado, nadie ha dicho nada. Nosotros pensamos que en el gobierno de nuestro presidente, Luis Abinader, por lo menos aunque sea situaciones o no rumores, porque ya tenemos la copia de ese expediente. Pensé que en el gobierno de nuestro presidente, situaciones como esta, se tenían que aclarar lo más breve posible, porque tenemos ya una semana, más de 15 días ya hablando lo mismo por aquí, y todavía esa persona sigue ocupando un puesto tan importante como es la Inspectoría General de la Policía Nacional, donde el inspector tiene que velar, familia, por lo que es que se cumpla la constitución, por velar por el comportamiento del policía, por velar por la propia institución y todo eso. Y una persona que tenga esa responsabilidad bajo sus hombros, con un cuestionamiento de esta manera, entendemos que él mismo, por bien de él, de su familia y de la institución, debería de poner el cargo a disposición del presidente de la República, familia. Creo que todo el que maneja fondos públicos tiene que rendir cuentas, porque ese dinero no es de ellos, ese dinero es del pueblo, pero el puesto es nosotros, profesor. Y que sepan que lo que denunciamos aquí no tiene que ver nada personal con nadie. Nosotros exigimos, nos llega la información, que usted rinda cuentas y que usted le diga al país, o que enfrente a la justicia, porque también vamos a depositar ese expediente a la pesca, y que aclare esa situación. Ahora nosotros estamos demandando a la persona que está ocupando el cargo, no a Andrés Cruz Cruz en lo personal, no, sino al inspector general de una institución que es la espina dorsal del país, porque es el que tiene que ver con la seguridad ciudadana de nuestro país, familia. No, no, eso es algo muy serio, es un tema muy sensible y delicado. Y seguiremos esperando. Todo el que maneja el fondo público aquí en este país tiene que rendir cuenta.